¡Bendiciones para todos! Dios les bendiga, estamos en nuestro segundo día de ayuno de este primer ayuno 2020 el tema que hemos determinado es las confesiones de fe para establecer una victoria diaria y hoy en nuestro segundo día de ayuno el tema que estaremos desarrollando en oración y en la palabra es la liberación de todo temor y cómo establecer nuestra victoria diaria le invito para que cierre sus ojos, vamos a orar a la gente que está en Facebook, nuestro saludo para ellos les amamos, les bendecimos y queremos transmitir la oración para que estén conectados con nosotros no habrá alabanza, solamente oración y después la palabra, declaración profética y así podemos ir tranquilos a casa después de haber cumplido esta segunda jornada Padre yo te doy gracias por este día que nos das por la maravillosa alegría de saber que tú nos amas que cuentas con nosotros para que podamos ser en la tierra el pueblo tuyo, la gente que tú ha destinado para traer transformaciones al mundo y para eso Padre has venido a cambiarnos, a transformarnos tu poder en nosotros nos ha llevado a niveles nuevos de gloria hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en este día Padre venimos delante de ti para adorarte y bendecirte para exaltarte, venimos en este ayuno Padre para abrir una brecha de gloria en torno a nuestras familias, en torno a nuestra ciudad, a nuestra nación venimos Padre con un ingrediente especial y es la necesidad de orar por el caos que el mundo está viviendo creemos que nosotros aunque no somos ajenos a las dificultades del mundo Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones también sabemos lo que Él dijo y es que Él venció al mundo y tu iglesia es parte de la solución tu iglesia orando puede cambiar las cosas tu iglesia orando puede transformar todo lo que le rodea creemos en el poder de la oración creemos en que la oración eficaz del justo puede mucho como también creemos lo que está escrito que si tu pueblo se humilla, si oran, si buscan tu rostro entonces tú oirás desde los cielos y sanarás nuestra tierra estamos uniéndonos en este ayuno Padre creyendo que la influencia de la iglesia puede traer soluciones puede empujar soluciones, puede traer sanidad sobre los que están enfermos puede traer consuelo sobre los que han perdido seres queridos puede traer habilidad espiritual y habilidad científica para que este caos sea terminado estamos creyendo en tu poder que nos guarda que nos tiene en el hueco de la mano estamos reservados por ti Padre para cosas grandes y venimos a ejercer influencia tomamos nuestra posición como hijos tuyos tomamos nuestra posición para venir a hacer presión en los aires contra todo ataque diabólico contra todo plan de las tinieblas Padre creemos que la iglesia puede hacer cambios en la tierra está escrito en tu palabra si tu pueblo se humilla aquí estamos humillados Padre levantando este cerco de oración no sólo aquí presencial con este equipo de hombres y mujeres que asumen el reto de venir a orar sino por aquellos que también nos acompañan en las redes sociales oramos y lo bendecimos declaramos que en esta oración colectiva se abren los cielos en favor de cada persona que esté en este lugar pero antes de orar por nuestros propósitos de ayuno oramos por el mundo Padre oramos por los que sufren oramos por los desvalidos oramos por los que están siendo afectados por toda esta circunstancia difícil por la que el mundo atraviesa Padre gracias porque sabemos también que tu deseo es bendecir tu deseo es restaurar nada malo viene de ti tú eres el Dios, el Padre de las luces todo don perfecto viene de ti por eso entendemos que estas circunstancias más allá de las explicaciones humanas y científicas son empujadas por el mismo diablo que quiere hurtar, matar y destruir pero tu iglesia trae un mensaje un mensaje de salvación un mensaje de esperanza un mensaje de gloria estamos levantando esta oración Padre para que tu paz traiga gracia sobre el mundo para que en medio del caos en medio del temor tu poder se imponga y tu gloria traiga bendición sobre el mundo Padre gracias por bendecir tu iglesia gracias por darnos las herramientas espirituales gracias por posicionarnos en los lugares celestiales con Cristo donde estamos posicionados no hay forma de que el diablo llegue no hay forma de que un virus nos alcance no hay forma de que la muerte nos toque porque estamos guardados en el hueco de tu mano nuestros cabellos están contados tú nos amas con pasión maravillosa gracias Padre porque estamos escondidos bajo tus alas ahí estamos seguros tú eres la roca de nuestra salvación tú eres la fuerza que nos sostiene y nos permite mantener nuestra paz nuestra tranquilidad aunque el mundo se tambalee con todas estas circunstancias tu palabra dice que el justo está confiado como un león somos leones confiados quién podrá contra nosotros si tú estás con nosotros Padre mío estoy orando en este día declarando tu gracia en el nombre poderoso de Jesús para que esta oración represente bendición crecimiento para que esta oración represente fe en medio de la prueba hago una demanda al poder de la sangre Padre demando el poder de la sangre sobre esta oración con la sangre nuestros pecados han sido borrados y esa misma sangre es un cerco de protección por el poder de la sangre y cobertura por el poder de la sangre se desbarata todo plan del diablo por el poder de la sangre y sanidad por su llaga hemos sido curados por el poder de la sangre y victoria somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por el poder de la sangre y paz Jesucristo es el príncipe de paz por el poder de la sangre hay bendición financiera el Señor se hizo pobre siendo rico para que fuésemos enriquecidos con toda bendición de parte de Él estoy declarando el poder de la sangre que trae la presencia de Dios y con su presencia viene la paz y con su presencia viene estabilidad y con su presencia viene unción de gloria Padre que a través de esta oración a través de este ayuno el poder del cielo venga a nuestro favor estoy llamando el poder de los milagros en esta noche estoy declarando que milagros vienen estoy declarando que la fe se despierta para ver tu obra gloriosa sobre cada persona necesitada abre los cielos sobre esta oración Padre haz que descienda una gloria poderosa sobrenatural mayor a la que hemos conocido estamos clamando Padre para que la unción del Espíritu de Dios descienda sobre este lugar descienda sobre el Facebook descienda a través de YouTube descienda sobre cada persona envía tu gloria Espíritu Santo ven con tu paz y con tu poder Espíritu de Dios solo tú puedes traer el reino trae el reino sobre esta oración venga tu reino venga tu reino se ha establecido el reino Espíritu Santo tú traes el reino Jesús dijo si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios el reino de los cielos ha llegado ven con tu poder Espíritu Santo tus dones sean manifestados trayendo poder sobrenatural a todo este equipo de oración y a toda persona que nos sigue en cada lugar del mundo oh que los dones del Espíritu fluyan a través de este clamor y ayuno palabra de ciencia en esta noche palabra de sabiduría discernimiento de espíritu lenguas interpretación de lenguas profecía dones de sanidades dones de milagros toda obra de fe sea manifestada a través de esta oración por la presencia del Espíritu de Dios en este clamor y ayuno Padre estoy orando para que su fruto sea manifestado en nuestras vidas danos el carácter de Cristo Espíritu Santo tu fruto traiga sobre cada vida amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza que tu gracia Padre nos haga la estatura de la plenitud de Cristo por la obra del Espíritu Santo que empezó en nosotros su obra y la va a perfeccionar estamos siendo perfeccionados estamos ayunando por perfeccionamiento estamos clamando para que la obra no se detenga estamos clamando para que podamos avanzar hasta lograr el plano y propósito que tú has trazado con cada uno de nosotros Padre oro para que en las circunstancias que atraviese el mundo tu iglesia sea bendecida tu iglesia sea fortalecida tu iglesia reciba nueva fe tu iglesia pueda tener nuevos bríos y nueva unción para caminar en victoria nada nos va a detener las puertas del infierno no pueden contra tu iglesia tu iglesia tiene el poder de cambiar las circunstancias tu iglesia prevalece en medio de las luchas y de los ataques gracias Padre que tu iglesia se levante en victoria que haya avivamiento a raíz de estas circunstancias que haya más búsqueda que haya más oración que haya más congregarse que haya más entrega que tu iglesia pueda despertar y ver los signos que nos da los tiempos proféticos que vivimos para entender Padre lo que está ocurriendo para entender la incidencia que tu iglesia tiene en la historia de la humanidad trae tu gloria sobre esta oración trae tu gloria sobre cada persona bendícenos poderosamente abre los cielos Padre y que a través de este ayuno nuevas bendiciones vengan estoy orando por avivamiento personal estoy orando por avivamiento colectivo estoy orando por avivamiento en las naciones estoy orando Padre por un toque sobrenatural del Espíritu de Dios que nos aviva y nos lleva a nuevos niveles de gloria enfrentamos en nuestro segundo día de ayuno Padre todo temor para vencerlo hay liberación sobre el temor hay liberación sobre el miedo la obra de Cristo nos ha hecho libres el Espíritu de Dios está con nosotros y donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad Espíritu de Dios trae libertad Espíritu de Dios rompe y pudre todo yugo Espíritu Santo quita todo miedo establece a tu iglesia en victoria somos una ciudad puesta sobre un monte para alumbrar para brillar para hacer luz para el mundo somos la sal que preserva somos la sal que guarda Padre celestial estamos orando invocamos tu poder estamos llegando hasta el trono de la gracia por los méritos de Cristo conducidos por el Espíritu Santo hasta hallar oportuno socorro socorre tu iglesia Padre socorre tu pueblo socorre al mundo en su caos socorre Padre a todos aquellos que padecen por este virus venimos a aclamar por tu intervención por tu misericordia por tu amor gracias Padre porque tú eres bueno para siempre es tu misericordia porque tú no quieres la muerte del impío porque tú lo que quieres es que el mundo venga al conocimiento de la verdad que el hombre se arrepienta de sus caminos y encuentre el camino perfecto en Cristo Jesús te adoro y te bendigo comienza a adorar dile Padre te bendigo abre los cielos que este tiempo de oración y este tiempo de ayuno represente crecimiento espiritual vamos orando continuamos orando clamando al Señor pidiendo que los cielos se abran no menosprecies en la autoridad y el poder que el Espíritu Santo ha puesto sobre ti tú eres un hijo de Dios tú puedes quebrar y cambiar los tiempos por la presencia de tu Dios y tu oración estamos levantando gloria en esta noche Padre estamos levantando el nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesús Padre ese nombre hay poder en ese nombre hay salvación en ese nombre Padre los demonios huyen Padre el diablo tiembla Padre hoy se levanta tu iglesia con más fuerza con más poder Dios de gloria el diablo no puede prevalecer contra las puertas no va a prevalecer Padre tu iglesia se levanta en poder en esta noche Padre para seguir clamando para seguir anunciando Padre que el poder viene del cielo Dios para remitir todo ataque diabólico y satánico Padre de la gloria mientras el diablo se levanta se levanta el poder de Dios sobrenatural sobre esta tierra Padre para reprender todo ataque diabólico para desbaratar todo ataque diabólico Padre en el nombre poderoso de Jesús tu iglesia no será pagada tu iglesia se levantará con más fuerza Dios a proclamar ese nombre que sobre todo nombre en Jesús hay salvación en Jesús hay victoria en Jesús hay sanidad en Jesús hay transformación oh rebreche terebro oh rebreche terebro oh rebreche terebro oh rabashaya abre los cielos Padre abre los cielos Dios para que venga Dios arrepentimiento sobre esta tierra Padre que vean que hay un solo Dios verdadero un Dios de gloria que está sentado en el trono Dios oh terebro que toda rodilla se doble confiese a Jesús como único salvador Padre toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor de esta tierra la sangre de Jesús tiene poder Padre y hoy se está derramando esa sangre sobre esta tierra Padre oh terebro que levanta oh rabashaya la victoria viene de lo alto la victoria viene del Padre de las luces oh terebro oh terebro vamos a ver esta tierra doblegada ante la presencia del Todopoderoso ante nuestro Padre Celestial oh gracias Espíritu Santo estás haciendo la obra gracias precioso Espíritu Santo estás convenciendo de pecado justicia y juicio atrayendo esta tierra con cuerda de amor Padre oh terebro oh terebro oh terebro terebro que aunque el pecado sobreabunde abunda la gracia de Dios sobre esta tierra Dios gracias te damos Padre porque esta noche nos permite tocar tu corazón Dios un corazón de misericordia de amor Padre gracias te damos porque esta tierra no será igual Dios de gloria oh terebro oh terebro porque a través de esto algo grande viene para la iglesia algo poderoso viene después de esto Padre una victoria poderosa Dios el diablo está vencido bajo los pies de la iglesia oh rebe terebro gracias Padre porque en este tiempo usted se levanta como poderoso gigante Padre y está peleando por su iglesia está peleando por sus hijos Dios ninguna plaga tocará nuestra morada nada nos hará daño oh terebro oh terebro la sangre de Dios está sobre nuestra vida gracias a Dios por esa sangre preciosa de Jesús Dios está sobre nosotros sobre la iglesia sobre tus hijos sobre nuestra familia Padre oh terebro te damos gracia Dios te damos gracia siempre tu iglesia prevalecerá siempre será la luz del mundo Padre la única esperanza en la iglesia para proclamar tu grandeza tu señorío al Dios que le servimos al Dios de vivo al Dios de celestial oh terebro oh terebro oh terebro oh terebro te damos gracia por esta noche de victoria de triunfo Padre gracias a Dios porque el trono de Dios está sobre esta tierra tú estás tú estás tú estás entronado mi rey de gloria el diablo nunca podrá traspasar la sangre de Jesús jamás lo podrá hacer oh terebro terebro oh terebro oh terebro paraba gracias te damos Dios por esta noche maravillosa por nuestro segundo día de ayuno Dios gracias Padre no hay temor en nosotros no hay miedo Dios lo que hay es un poder sobrenatural para seguir proclamando a mi Jesús al Cristo de la gloria gracias te damos Padre por esta noche gloriosa ahí donde está levanta tus manos levanta tus manos dale gracias a Dios gracias Padre gracias bendito sea tu nombre Dios que a pesar que hay un tiempo difícil nuestra mirada está puesta en ti Padre el mundo entero se está dando cuenta que hay un Dios de gloria hay un Dios de poder con Dios no se juega y tu iglesia se levanta victoriosa Padre jamás la podrán callar porque en la voz de esperanza en la voz de Dios clamando en esta tierra Padre y en este tiempo nos estás hablando a través de tu Hijo Jesucristo Padre gracias te doy por esta noche maravillosa Padre gracias por nuestro segundo día de ayuno gracias por toda esa gente que está conectada con nosotros Dios le bendecimos manamos palabras proféticas sanidad prosperidad bendición poder y gloria gracias gracias le damos gracias Padre gracias Espíritu Santo gracias por permitirnos llegar este segundo día Padre gracias Padre gracias 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 Padre yo te doy gracias pido que la unción del Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento que los cielos se abran a nuestro favor y que con tu presencia este tiempo traiga resultados maravillosos en nuestro crecimiento espiritual queremos aprender a hablar Padre hablar como hijos tuyos como un hijo aprende de su Padre hablar queremos aprender a hablar como tú hablas Padre palabras inefables y de gloria palabras que nunca vuelven vacías sino que cumplen el objetivo para el cual son enviadas queremos hablar como un Padre que llama las cosas que no son como si fueran que en este ayuno Padre tu gracia nos habilite a nuevos niveles y despierte una fe poderosa y transformadora sobre nuestra vida en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios pueden tomarse tomar asiento los que están aquí le damos gracias al Señor la prohibición del gobierno es menos de 50 no no la prohibición es más de 50 ok bueno que no cuente mucho acá para que no así que estamos bien gracias al Señor saludos para la gente que nos sigue a través de las redes sociales que Dios le bendiga les amamos les bendecimos y declaramos que en este segundo día de ayuno se abren bendiciones para todos nosotros el ayuno es una práctica espiritual que la hacemos por por disciplina y sobre todo por seguir el ejemplo de Jesús 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 ayunó para tomar decisiones Jesús ayunó para empezar su ministerio Jesús ayunó para que su vida en la tierra fuera mucho más que la vida de un carpintero y eso hizo que su vida trascendiera su búsqueda y su dependencia constante de Dios pues eso necesitamos hacer nosotros si eso hizo Jesús cuánto más nosotros que tenemos tanta necesidad cada país tiene diferentes leyes en cada parte están tomando el asunto diferente de acuerdo a la incidencia aquí hoy el primer ministro ha dicho que no hayan reuniones mayores a 50 personas así que eso va a ser que el próximo fin de semana tengamos algo especial ya les avisaremos cómo pero que nadie piense los perezosos no piensen y el diablo no piense que nosotros vamos a parar la iglesia no se va a detener jamás primero se para el infierno que la iglesia amén así que el domingo ya el Espíritu Santo nos guiará y sabremos qué hacer pero lo haremos y lo haremos bien hecho amén para que todos sigamos creciendo y edificándonos bueno para este ayuno el Espíritu Santo nos ha guiado a una lluvia de mujeres impresionante hoy le toca a una hija muy querida Claudita Aguilar quien viene con nosotros para compartirnos el tema la liberación del temor y la fortaleza diaria que necesitamos amén bendiciones para todos mientras orábamos el Señor me recordaba un versículo que está en Romanos 8 19 y dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios el anhelo ardiente allá afuera hay millones de personas cuyo corazón está afligido abatido sin esperanza ellos están anhelantes dice la palabra ardiendo por la manifestación por la manifestación de los hijos de Dios amén así que bueno primero quiero darle las gracias a Dios a nuestro padre espiritual a mamá angélica que nos dan la oportunidad de crecer que han sido pacientes con nosotros y que nos permiten hoy estar aquí compartiendo la palabra amén bueno y vamos a comenzar now we're gonna start ok great ok entonces nuestro tema para este segundo día de ayuno es cómo librarnos del temor y recibir fortaleza diaria our topic for the second day of fasting is how to be free from fear and receive daily strength y antes de que vayamos a la palabra yo quiero que ahí sentaditos ponga su manita y ore por mí and before we go into the word I want you that there where you are seated down just extend your hand and pray for me y más que orar por mí oremos para que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro entendimiento nuestro corazón padre te damos gracias and more than praying for me let's preach that God can open our hearts and understanding and father we give you thanks en esta hora yo me rindo delante de ti señor mis incapacidades in this hour I surrender before you God my incapacities mis habilidades my abilities mis dudas my doubts mis nervios my nerves y te pido señor que tú nos capacites and I ask God that you may enable us que tú abras nuestro entendimiento that you may open our understanding Espíritu Santo te necesitamos Holy Spirit we need you Espíritu Santo hemos venido porque necesitamos de ti Holy Spirit we have come to this place no queremos salir de este lugar de la misma manera en que entramos we don't want to leave the same way that we came into revelanos la palabra para que la palabra sea medicina nuestros huesos para que la palabra sea como una espada de doble filo para que con ella podamos defendernos y podamos atacar so that with it we can defend ourselves and with it we can attack we give you all the control and we give you thanks for your love thank you for the privilege that you give us to be here seated thank you my God in the name of Jesus Amen dice así para poder caminar libres que es caminar libres es no estar sometidos o esclavizados it says in order to be able to walk free and what does it mean to walk free which is to walk not slaved para caminar libres en este camino en este camino llamado vida to walk free in this path called life es necesario que desempaquemos nuestros temores it is necessary that we unpack our fears y no los vamos a desempacar delante de nuestro conyuge and maybe we're not going to unpack them in front of our partner no lo vamos a desempacar en nuestras familias we're not going to unpack them on our families lo vamos a desempacar delante de Dios we're going to unpack it before God para que Él nos limpie nos purifique so that He may cleanse us purify us y nos haga conocer la verdad and He allows us to know the truth al respecto de nuestra condición o nuestra necesidad with regards to our condition and our necessity la palabra de Dios dice en Salmos 34 4 the word of God says in Psalms 34 4 busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores I seeked the Lord and He answered and freed me from all my fears I want you to close your eyes and say these words to your God say I looked for you God and you answered you liberate me from all my fears God wants us to surrender our fears to Him so that He can fill us up with the faith that overcomes it all lift up your hand and say Lord I surrender my fears make me empty of my fears so that I can be a vase where you can deposit faith life and solutions for those that surround me to unmask fear we're going to ask ourselves some questions first question what is fear is the anguishing emotion for an imaginary or a real fear risk risk is the natural reaction or evasion of risk to threat now I want us to go and see how we can identify fear according to the word of God let's go to 2 Timothy chapter 1 verse 7 we're going to go to the word to 1 John chapter 4 verse 16 and 18 but we're only going to look at 18 there is no fear in love but perfect love drives out fear because fear has to do with punishment the one who fears is not made perfect in love so we've heard what was the definition of fear which is the anguish and emotion for a risk which may be real or imaginary but here the word of God is telling us that those that don't know the perfect love of God fear and this is not to judge each of us according to each other but to examine ourselves because we know that each one of us has a different level of faith because we know that each one of us has been made in a beautiful and unique way so it's not about comparing each other or judging each other it's about examining us how exposed have we been to the love of God how much time are we investing to know the love of God we could then say according to the Bible that fear is the absence of the love of God which is caused by our furtherness from God so how can we identify fear according to the word of God let's go to a verse which is very powerful which is 2 Timothy 1.7 for God has not given us a spirit of fear but of power and of love and of a sound mind but this time we're going to apply the contrary if God says if God says that he has not given us a spirit of fear but then it says but of power of love and of a sound mind so we can say that fear is anything that makes us be cowards we can say that fear is anything that doesn't let us have power or dominance over circumstances we can say that fear makes us selfish untrusting that fear makes us lose all good judgment from the optic or the eyes of God why do I say from the eyes or from the optic of God because the word says the word says the word of God that to those that love God all things serve good because according to his purpose we have been called so there's no plague no illness no mystery no death that can make us lose our trust in God because if we see every circumstance in our life from the optic of God because if we see every circumstance in life from the eyes of God we will know that to those that love God all things serve us for good so when we identify any of those characteristics that 2 Timothy 1.7 tells us that isn't of what God has gifted us we will then know that we are falling in fear now what are the sources of fear we fear bad news let's see what the word says in Psalms 1.12.7 that one's not in the slides it says it says you will not have fear of bad news his heart is firm and trusted in God we have fear towards illness the word the word of God says in Psalm 91.10 and no evil shall come over you and no plague come near your dwelling another source of fear is fear to death the word of God says I am the resurrection and the life the one who believes in me will live even though they die and whoever lives by believing in me will never will never die what can be another source of fear scarcity or misery the word says in Psalms 23.1 the Lord is my shepherd I shall lack nothing what other source of love sorry what other source of fear to incapacity Martica was remunerado reminding us the promise that we have in Philippians 4.13 I can do all things through Christ who strengthens me and what happens when we are fearful to the works of Satan that's in Colossians Colossians 2.15 and it says and having disarmed the powers and authorities he made a public spectacle of them triumphing over them by the cross if we are fearful to loneliness our God tells us that he will never leave us and he shall never leave us alone if we are fearful to the future he tells us in his word that in his hands is our all times if we are fearful to anything that man can do he says in his word that Jehovah is my light and my salvation we shall not fear to anything that man can do against us so like we can see we could spend all night and thinking in any source or any of your sources of fear and we will have a word of God for that exact necessity but we are going to continue something else that the word of God tells us about fear is that fear is a temptation how do we know this the word of God says in first of Corinthians 10 13 he says that no temptation has overtaken you except such as is common to man but God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it you could be asking yourselves but how is temptation like fear or how is fear like temptation I feel like I know that all of us have been tempted here in some time and we know that temptation has a few characteristics that fear also has fear makes our spiritual senses blind just like temptation does temptation makes us support ourselves in our own prudence just like how fear does and temptation makes us lose trust in the goodness of God just how temptation does it and just how God does it with temptation the word says that he is faithful and that he will not allow us to be filled with fear and that he will give us the way out in order to resist amen 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 it says that fear makes us slaves these are manifestations of fear in Romans 8 15 in Romans 8 15 it says for you did not receive the spirit of bondage again to fear but you received the spirit of adoption by whom we cry out Abba Father here the word speaks to us about fear like something which makes us slaves say with me we're gonna get rid of fear do this take it away from your body as if it was a virus amen what else does fear do fear makes us servants of those things which torment us fear makes us stuck fear makes our faith rotten I wrote a phrase here which says that fear occupies the space in our mind in our hearts and in our lips which should have been occupied by faith so if we have fear let's think about that fear like an enemy because the place that that fear is occupying faith should be there the faith that God has given us faith is sorry fear is faith going the wrong way that's a phrase of one of our spiritual fathers and of our apostle Nahum it says in job 325 it says what I feared the most came over me and what scared me the most happened to me so our fear and our confession when we react to that fear is a faith which is moving backwards faith sorry fear punishes us so we've listened and we've heard the effects of fear what is fear how can we identify fear now we're here tonight to see how we can be freed from fear how can we be strengthened in our faith number one the power of the blood of Christ we're gonna read the word it says in Hebrews 9 verses 12 to 14 con su propia sangre no con la sangre de cabras ni de becerros entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y se aseguró nuestra redención eterna bajo el sistema antiguo la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras imagínese cuanto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente pues por el poder del Espíritu eterno Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados la sangre es símbolo de limpieza de pureza de redención y si esos hombres en el tiempo antiguo como dice la palabra and if those men like in the old times which the word talks to us about had faith that when they would shed the blood of goats and of lambs and of bulls that they were going to be cleansed and purified how how much more certainty shouldn't we have to know that the blood of Christ is powerful if the word says that it was enough the fact that it was shed once and forever and assure our eternal redemption the blood of Christ has power it had power before it has power now and it will continue having power forever the blood of Christ has not lost its power a few days ago when we were praying with our kids at night I would we were reading the Lord reminded me of the passage that we were reading with my kids which said let my people go when the plagues came to torment the Egyptians when God wanted them to let the Hebrew people go and I imagine how the Hebrews were going to put the blood on the door frames because the angel of death was going to go around they still hadn't seen the finished work of Christ but they didn't doubt in believing in the power of the blood they raised up and they put it on their doors and what happened the angel of death came and it did not touch them today we can declare with the certainty that the blood of Christ takes care of us that the blood of Christ freezes from all play that the blood of Christ has the power to free us our generations and more the people of God God has not finished with us he has not finished with this humanity which is why the power of the blood of Christ is still vigilant more vigilant than ever and I'm going to ask myself how willing am I in believing how the Hebrew people believed and applying the blood of Christ in my family in my house in my church and in my country Father in the name of Jesus we declare the blood of Christ over our lives over our church over our communities over our province and nation we declare the power of the blood of Christ is vigilant to cleanse to purify to protect in the name of Jesus in the name of Jesus thank you Father how can we be freed from fear and receive daily strength church we have an intercessor the word says in Hebrews 7 24 and 25 this was a prayer Jesus talking to the Father and he said I will remain in the world no longer but they are still in the world and I am coming to you Holy Father protect them by the power of your name the name you gave me so that they may be as one as we are we are freed from fear because we have an intercessor Jesus is seated to the right hand of the Father interceding for us sending his angels to fight for us the word of God says that the angel of the Lord camps around those that fear him but it doesn't say that the angel of the Lord camps among those that fear the COVID 19 it doesn't say that the angel of the Lord camps among those that are fearful to maybe having not a single cent in their pockets it doesn't say that the angel of the Lord camps among those that fear not trusting in what God can do through them it says the angel of the Lord camps amongst those that fear him Jesus is constantly interceding for you guys and for me but even more he's interceding for people that out there don't know him yet it says he doesn't want anyone to be lost but he wants everyone to know of their love so that they don't perish but they have eternal life now church let's ask ourselves isn't Jesus right in this moment interceding for us in front of the father we should not fear because we have an intercessor amen number three how can we be freed from fear and receive daily strength the promises of our heavenly father just as we were saying in the beginning God has given us a word for each one of our necessities and this is a challenge church let's go to our homes and let's unpack our fears let's write them down if we need to and let's look for the word of God to subtract that fear and we will see freedom and we will be like the topic of today says we will be freed from fear and we will receive daily strength I know we all know that God is a faithful God I was talking to sister Maria today and I told her that God is not a son of Claudia and we're going to see an example of something that God promised and something that God did if you could get the verse please not that one well se los voy a el número tres number three it says y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días and being assembled together with them he commanded them not to depart from Jerusalem but to wait for the promise of the Father which he said you have heard from me for John truly baptized with water but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now Jesus promised his disciples that one would come that would take what was theirs and would let them know Jesus said remain here and wait for the promise of the Father I ask you church did God fulfill this remember what the word says that the Holy Spirit came over them and they began to speak tongues do you remember and if that's something supernatural something that no one had ever heard of which was like what Noah heard from God and it was something so difficult to understand because it had never rained before where he was he believed in the promise of God he obeyed the instructions of God and he saw the promise of God fulfilled we saw it before with the coming of the Holy Spirit we see it today seeing our spiritual father go pray for someone who was sick who was told that he only had a few weeks left of life and we will continue seeing a because the promises of our father are in the yes and the amen he said in that cross it is done I feel like if God would have ever repented at one point it would have been before he sent his own son he made the maximum sacrifice how can he not give us as well all other things how will he not free us and liberate us from fear and number four how can we be freed from fear let's remember the power of the blood of Christ Jesus we have an intercessor we have a faithful father which has given us promises number four power the power of our declaration liberates us from fear and gives us daily strength the constant declaration of the promises of God of the goodness of God of what God says about our circumstances is what will give us the position no the possession the possession of what God already purchased for us there is a phrase here that says that the faith that is not spoken is a faith that is not manifested you can know everything about faith but if you don't declare it you will not see it with your eyes so church to be freed from fear we need to declare with power the word says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the death you will be saved for with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation now I tell you let's change this word salvation because because with heart it is for righteousness but with mouth confession is made unto healing for with the heart one believes into righteousness but with the mouth confession is made unto freedom with our mouth we confess so we can have the provision with our mouth we confess for protection we will overcome fear when we own the sacrifice of God very similar to what Martica was telling us last night that we don't have to take the square root of fear sorry that we don't have to take or measure the square root of the sacrifice of Jesus but as long as we live it and we believe it we will overcome fear when we have a tight relationship with Jesus and when and we know that at all times that he is interceding for us we will overcome fear when we know the promises of our heavenly father we will overcome fear when we declare our victory over every adversity with faith with authority with passion with strength the word says in John 16 33 I have spoken these things so that in me you can have peace in the world you shall have affliction but trust I have overcome the world I'm going to repeat that church it says I have spoken these things so that you can have peace in me in this world you will have trouble in this world there will be calamity in this world there will be virus in this world there will be death but take heart I have overcome the world our victory is in this world but our victory is eternal my brothers our victory goes further than simply today and to be able to come and to be able to grasp onto that victory must declare what God has told us that we are in my prayer I said Lord give us the capacity and give us the revelation to not repeat a verse or only repeat a verse but so that we live the effects of the sacrifice of Christ and to finish in first of John 5 4 I'm going to ask those of you that are here how many of us that are here have been born from God how many of us have received a new life in Christ how many of us have given our lives to Jesus it says for everything that is born from God overcomes the world and this is the victory that has overcome the world our faith who is it that overcomes the world only the one who believes that Jesus is the son of God when everything fails God will never fail thank you Jesus so having heard this word we're going to stand up and we're going to make this declaration that has given strength to our apostle Nahum Rosario that has liberated him from fear that has allowed him to lift up a family that serves him today with passion that allows him to do and fulfill the work of God around the world that gives him the authority to establish the kingdom of heaven on earth the declaration is in the screen we're going to do it together he said he is my light and my salvation he is my light and my salvation he is my he is the strength of my life he is my strength he is my pastor he is my pastor and he is my son death he will have Temeré mal alguno y aunque haya sombra de muerte no temeré mal alguno porque él está conmigo porque él está conmigo su palabra y su espíritu me infunden aliento su palabra y su espíritu me infunden aliento no tengo temor no tengo temor porque el perfecto amor de Dios ha echado fuera el temor porque el perfecto amor de Dios ha echado fuera el temor Dios no me ha dado un espíritu de temor sino de poder amor y dominio propio Dios no me ha dado un espíritu de temor sino de poder amor y dominio propio como yo habito al abrigo del altísimo y moro bajo la sombra del omnipotente como yo habito al abrigo del altísimo y moro bajo la sombra del omnipotente Jehová me libra del lazo del cazador y de la peste destructora Jehová me libra del lazo del cazador y de la peste destructora Pues a sus ángeles se le envía para que me guarden en todos mis caminos Pues a sus ángeles se le envía para que me guarden en todos mis caminos Los ángeles me llevan en sus manos para que mi pie no tropiece Los ángeles me llevan en sus manos para que mi pie no tropiece No tendré temor porque el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende de todo mal No tendré temor porque el ángel de Jehová acompaña a mi alrededor y me defiende de todo mal Ángeles de Dios cuídenme y protéjanme en este día en el nombre de Jesús Ángeles de Dios cuídenme y protéjanme en este día en el nombre de Jesús Con justicia yo soy adornado y estoy lejos de opresión y el temor no se acercará a mí Con justicia yo soy adornado y estoy lejos de opresión y el temor no se acercará a mí El que conspire contra mí delante de mí caerá y ninguna arma forjada contra mí prosperará Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Como yo temo a Jehová y a sus mandamientos Me deleito en gran manera Mi corazón está asegurado y no temeré Mi corazón está asegurado y no temeré No tendré temor de malas noticias porque mi corazón está firme, confiado en Jehová No tendré temor de malas noticias porque mi corazón está firme, confiado en Jehová Rehuso la preocupación y la ansiedad Rehuso la preocupación y la ansiedad Porque Dios Porque Dios Tiene especial cuidado de mí Tiene especial cuidado de mí Y Él me cuida como la niña de sus ojos Y Él me cuida como la niña de sus ojos Por nada estoy afanoso Por nada estoy afanoso Sino que mis peticiones son conocidas delante de Dios Sino que mis peticiones son conocidas delante de Dios Con toda oración y súplica con acción de gracias Con toda oración y súplica con acción de gracias La paz de Dios La paz de Dios La salvación de Dios La salvación de Dios En Cristo Jesús En este día En este día En este día Estoy seguro Estoy seguro Y no temo a demonios, no temo a hombres, no temo a circunstancias Y no temo a demonios, no temo a hombres, no temo a circunstancias Porque el gran Shaddai Porque el gran Shaddai Está conmigo Está conmigo Y no desmayo porque el Todopoderoso es mi Dios Y no desmayo porque el Todopoderoso es mi Dios Él me esfuerza Él me esfuerza Él siempre me ayuda Él siempre me ayuda Él siempre me sustenta con la diestra de su justicia Él siempre me sustenta con la diestra de su justicia Todo lo puedo en el Cristo, el ungido que vive en mí todo lo puedo en el Cristo el ungido que vive en mí Él es un dínamo de energía que me fortalece Él es un dínamo de energía que me fortalece gracias gracias Padre 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 fuerte ese aplauso al Señor poderosa palabra me grabé aplauso al Señor wow puedes tomar asiento un momentico que yo voy a predicar una hora más y ya nos vamos estamos bien no hay problema we're good no problem ¿qué estamos haciendo en este ayuno? what are we doing in this fasting? hablar generally us parents we teach our kids to speak cuando usted no le enseña a sus hijos a hablar en la calle que les enseñan a hablar when you don't teach your children to speak then they're taught how to speak on the streets hay hijos de hispanos que no hablan español there are kids of hispanic homes that don't speak Spanish porque ellos le delegaron la autoridad de enseñarle a hablar a los maestros y a la gente de afuera because they delegated the task of teaching them to speak to the teachers pero los hijos deben heredar la lengua de sus padres but the children need to inherit the tongue of their fathers y esa será siempre su primera lengua and that will always be their first language and we can learn how to speak many other languages but we need to preserve the tongue or the language of our parents well what God is doing this week is that he's teaching us to speak the language of our spiritual father that is the language that we need to speak a language of faith of trust in God of security no sé cómo empezará cada día de tu vida yo no sé cómo va a empezar I don't know how each day of your life will begin I don't know how it will pero tu declaración sí determinará cómo termina ese día but your declaration will determine how that day will end y como nos enseñaba hoy el Espíritu Santo a través de Claudia and how the Holy Spirit was teaching us today through Claudia el temor genera duda y nos daña la fe fear generates doubt and it harms our faith y la fe es el único la única moneda con la que usted puede comprar algo de Dios and faith is the only currency that you can buy something from God la única tarjeta que reciben en el cielo se llama faith card the only card they receive in heaven is faith card también la hay en español tarjeta de fe ok suena más bonito en inglés it sounds better in English faith card ok la faith card si usted pierde los fondos de esa tarjeta usted no consigue nada de Dios if you lose the funds in that card you don't receive anything from God which is why you need to get up every morning fight any state of being with words of faith today I left very edified very very edified being able to believe in my heart being able to speak and know that Jesus is interceding for me so that God is interceding for me through Jesus we need to overcome fear a Christian a Christian with fear becomes more useless than a person from the world with fear a Christian fills himself with fear and they don't have the tools of the word of the world and the tools that God provides but a Christian that believes in God you can feel the fear and your legs could shake but you declare with your mouth until your soul understands until the devil hears you and until the heavens open and you can have fear but faith will not let you be a coward he will make you someone courageous who overcomes all fear but the spirit of power of love and of self control that God has given you so we're happy today we leave with tools to overcome every fear tomorrow we're going to have our third day tomorrow today is a day of daily provision you need to confess your provision every day you can wake up every day and say this life I'm always so broke the devil will leave you even more broke that day that day that you declare that you'll get an even bigger bill so tomorrow we'll learn to speak like the children of a God that is the owner of all provision and tomorrow we'll have Marisa Diaz which is one of our leaders here in the church tomorrow we'll get up early to pray when everything are fast here nothing changes please do not look for excuses to stay home because the lazy person will always say pastor but is it possible to be done of course it's possible what the government says that can't be done is accepted and will accept our authority but we're going to reach the border of what can be done so that the devil knows that we want to advance more because the prime minister told us not but from there back we have the ability and tomorrow I felt in the spirit while we were speaking about the precious blood of Christ tomorrow I'm going to bring little capsules of oil to give them out so you can tomorrow anoint your home we're going to bring that oil we're going to pray for that oil we're not going to believe in the oil you're going to believe in the blood that that oil represents and the prayer of faith will save will save says the bible so you're going to put that mark of oil so that when that virus roams around your house the virus says Jesus came here first I cannot go in so tomorrow we'll bring that I want to invite you to stand up and give thanks to our friends on Facebook we thank you for being here and we remind you of our prayer at 6.30am and at 7pm we're going to begin with our prayer here at church with our fasting Father I give you thanks in this wonderful night that's amazing come on thank you be here to rasa we are going to Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.